Pachanga Pachanga Está la luna asomándose El cura habla por la TV Me dijiste, pásame a buscar Y solo pienso en no verte más Lo te pido por favor, no me busques Poco lo tenés, reproches Y tengo un ticket para trasnochar Me dijeron que no hay nada igual Aquí todo lo podés Pachanga Pásame más tiempo Te vino la pachanga Dale pelado No pares nunca más Los chicos se quejan Si la noche no es larga Las chicas se dejan Y el tipo se acabó Pachanga Los vampiros salen a volar Pilma, palma, mira la TV Y vos creíste que me iba a matar Pues el verano que ya te insoló Lo te pido por favor No me busques Poco lo tenés, reproches La música me sienta bien La arena caliente me quema los pies Aquí todo está muy bien Pachanga Pásame más tiempo Te vino la pachanga Dale pelado No pares nunca más Los chicos se quejan Si la noche no es larga Las chicas se dejan Y el tipo se acabó Pásame más tiempo Te vino la pachanga Dale pelado No pares nunca más Los chicos se quejan Si la noche no es larga Las chicas se dejan Y el tipo se acabó Pachanga Pachanga Pero que haces Te vas o te volvés Estás siempre en el medio No sabes lo que querés No tenés tiempo para ver Te digo que estoy loco Pero vos no me creés Yo no sé Si te vas a ir Yo ya no te miro Yo solo te digo Pachanga Pásame más tiempo Te vino la pachanga Dale pelado No pares nunca más Los chicos se quejan Si la noche no es larga Las chicas se dejan Y el tipo se acabó Pásame más tinto Se vino la pachanga Dale pelado No pares nunca más Los chicos se quejan Si la noche no es larga Las chicas se dejan Y el tipo se acabó Pásame más tinto Se vino la pachanga Dale pelado No pares nunca más Los chicos se quejan Si la noche no es larga Las chicas se dejan Si el tipo se acabó No pares no es larga No pares no es larga No pares no es larga